Sexta flota acabando, es hora de entrar. Este edificio tiene historia y no de cuento de hadas. Antes era un castillo con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. El edificio sobrevivió a duros inviernos, pero los ocupantes no tuvieron tanta suerte. El monasterio no sobrevivió a las purgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra, que juraría que ganamos. Esto es como apostar, si vas con el caballo perdedor acabas aquí. 627 es la tajada que quiere Macaruf, así que vamos a cortársela. 627 es la tajada que quiere Macaruf, así que vamos a cortarlo. 30 segundos. Hornet 2-1, aquí Jester 1-1. Vuelo de 2F-15, 4 Hanma a la espera para eliminar defensas enemigas, cambio. Entendido, Jester, a por ellos. Objetivo fijado, Fox 3, Fox 3. ¡Buen tiro, buen tiro! Hornet 2-1, permiso para entrar. Buena suerte. Hornet 2-1, lo recibe. 2-2, lo recibe. 2-3, salte claro. 2 a muerte. Vale. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! 2-2, 2-1, éxito en el objetivo. Francotiradores, aquí McTavish. Esperen para atacar. Estabilizado. Francotiradores, disparen. ¡Cambio, fuego! ¡Derecha! Cambiando. Estabilizando. ¡Derecha! Cambiando. ¡Cuatro enemigos en esa torre! ¡No se espere! Saper, que los cazas dejen de disparar ya, ha faltado poco Intentaré conseguirle tiempo Un tipo en Gulag no significa mucho para la marina ahora mismo ¿Otos yanquis? Y yo pensaba que eran los buenos Basta de cháchara, tengan cuidado Va la segunda tanda, a la espera Tres metros 2-1, aterrizando en objetivo Equipo 1, despegado, estamos a la espera 5-3, rumbo a una posición elevada para dar cobertura del francotirador 5-3, aquí, 2-1, recibido ¡Lo veo! Trabajo neutralizado ¡Rouch! Trabajo en el tejado de la iglesia de las puestas 2-1 en posición para bombardeo Recibido, 2-1, marcando objetivo al primer piso Recibido, tengo a tiro a seis tangos, vamos allá ¡Cúbranme! Está a la vista Voy a recargar ¡Piso! ¡Blanco a las 12! ¡Vale, ya lo veo! ¡Piso! En el higo amistado en el muro bajo, bajo la alambre de espino ¡Blanco lo calificado! ¡Lo he visto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blanco y baja! ¡Cuidado! ¡Blanco ha estado! ¡Esparo! ¡Citad de agua! ¡Mío! ¡Fastadis! ¡Contacto a la una! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¡Mío! ¡RFG! ¡Enemigos en el segundo piso! ¡Use su M-203! ¡Voy a recargar! ¡Ya estoy! ¡Socke it at 9 o'clock! ¡Vale! ¡Tengo el blanco! ¡La entrada está delante! ¡No pares! ¡Múrenme! ¡Routes! ¡Contacto a 10 o'clock! ¡No pares! ¡No pares! ¡La técnica de la puerta está! ¡No pares! ¡No pares! ¡Ya entramos! ¡Cogemos al prisionero 627 y nos vamos! ¡Ojo a todas partes! ¡Vamos! ¡Blanco a la 10! ¡Recibido! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Puedo usarla para hablar con el prisionero! ¡Buscaré al prisionero! ¡Me llevará tiempo! ¡Entendido! ¡Routes! ¡Vamos a las celdas! ¡Sígame! ¡No pares! ¡Morre! ¡No pares! ¡Morre! ¡Aquí no! Vale, ya estoy dentro. Le sigo con las cámaras de seguridad. ¿Quién sabe dónde está el prisionero 627? Negativo, pero hay un foco para localizar enemigos en ese piso. Eso debería facilitarlo todo. Entendido. Atentos, el prisionero podría estar en una de estas celdas. ¡Cosme! ¡Casi aquí, Dark One! ¡Lanco captado! ¡Grey Rive! ¡Capto movimiento! ¡Ghost! ¡Hay una puerta de seguridad! ¡Ábrala! Voy. El mecanismo es rudimentario. ¡Ey, Night! ¡Contact to United Quark! ¡Recibido! ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Evan, Night! ¡Contact to United Quark! ¡Cóbranme! ¡Vale! ¡Blanco captado! ¡Cuarta celda vacía! ¡Aquí nada! ¡Vamos! ¡Dígame algo, Ghost! ¡Esto está desierto! ¡Lo tengo! ¡El prisionero 627 ha sido transferido a la AST! ¡Vaya por la vía del centro! ¡Es lo más rápido! ¡Entendido! ¡Melotón por la albería de ley! ¡En marcha! ¿Ve algo de provecho? ¡Malas noticias! ¡Veo a tres! ¡No! ¡A cuatro enemigos! ¡Yendo hacia su posición! ¡En marcha! ¡Estamos expuestos! ¡Ghost! ¡Abra la puerta! ¡Joder! ¡Sí que han cerrado bien! ¡Tendré que hacer una derivación! ¡Ya no! ¡Están aquí! ¡Atentos! ¡Van más tangos para allá! ¡Alto abertura! ¡Un escudo anti-disturbio! ¡Abra la puerta! ¡Ya casi! ¡Explode el circuito auxiliar! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Usa el escudo contra los hispanos! ¡Jesse! ¡Ajá en contacto! ¡Múrame! ¡Argo ha venido! ¡Argo! ¡Argo! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡No! 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 Capitán Mactavis, último aviso despejado. Nos reunimos abajo. La cámara de la sección de aislamiento no funciona. Creo que no hay corriente. Bien. Pelotón, cambien a visión nocturna. Capitán Mactavis, contacto, puerto de la celda, al final del pasillo. ¡No lo tengo a tiro! ¡Tené, Ucrania! A ver quién queda. Esta está vacía. Esta también. Listo. 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 ¡Seper, qué coño ha sido eso! ¡Que la Marina deje de disparar! La Marina no está para hablar ahora. ¡Espere! Bravo 6, se han acordado dejar de disparar por ahora. Continúe, lo tendré informado. ¡Corto! ¡Dion! ¡Tango detrás de las trumerías! ¡Blanco captado! ¡No! ¡Unas bacterias! ¡Corto! ¡Corto! ¡Enemigo avistado tras las tuberías! ¡Corto abatido! ¡Tango abatido! ¡Vamos! ¡Facháquenlos! Las antiguas duchas están a unos nueve metros a su izquierda. Tendrán que cargarse el muro para entrar. ¡Ponga la carga explosiva en el muro! ¡Vará que atajo! ¡Actavis! ¡Enemigo en movimiento en el centro de las duchas! ¡No lo tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de misión! ¡Desplíguense! ¡Refroig la minera! ¡Está fuera de mi línea de misión! ¡No lo tengo! ¡Roads! Enemigos en el vestuario izquierda. ¡Enemigos en el primer piso! ¡A por ellos! ¡Esto nuestro grupo se está... ¡Ya! ¡Ya lo hice! Target breaking, cover. ¡No! ¡Aquí está! ¡Action! Enemigo en movimiento en el centro de los vestuarios. ¡Loco avistado! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!